¿Cómo están amigos de internet? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre memes. La rutina que vamos a hacer hoy día es sobre directamente los memes del Dragon Ball Z Super, el Kokum Supa, algo referido a nuestro querido amigo de la infancia, el Kokum. Este video me ha nacido a serlo a partir de lo que vi ayer en una imagen, supuestamente en el manga, bueno no es supuestamente, porque ya está muy oficializado, ha aparecido esta imagen. Aquí vemos a Goku, que ha invocado de alguna forma una especie de poder que le hace gigante. Entre los fans están muy impactados y otros están como que disgustados. A mi opinión es demasiado absurdo, pero obviamente igual lo voy a ver en el anime. ¿Por qué? Así hagan lo que sea en Dragon Ball, creo que hasta los más haters lo terminan viendo y hasta se emociona. Bien, no vamos a caja y tier ni nada, vamos a ver memes sobre esto. Y para ello, he pedido como siempre, que me manden memes en Twitter y en Facebook. Veamos a ver quiénes ganan, los de Twitter o los de Facebook. Te amo Chuchurrumin, 5 meses. Cuando cumpla 5 meses con mi nueva waifu, voy a mandarle esta imagen. Ella, ¿qué perfume usas? Me vuelve loca ese aroma. Adivina qué perfume usamos. Así es, el perfume oficial del Kokum Z. Ese poderoso perfume nos hace atraer waifus noventeras, ancianas. Este usuario dice cómo ha declivado el canal. ¿Cómo que declivado? ¿Cómo que declivado? Si de toda la vida se trataba de memes este canal. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Gracias Kokum. Ja. Esta es la nacionalidad de estos 7 personajes. Y nos vamos a centrar en el Kokum. Supuestamente es peruano. Ah, pues esta información no me lo sabía. ¿Qué? No, no hay empanadas de jamón y queso. Kokum. Kokum. Y antojaron. Doctor, el trasplante de corazón fue todo un éxito. Mi tarjeta de crédito. Asterisco rechazada asterisco. El doctor. Ok, está un poquito denso esto. Te deberías llamar linda, porque eres muy linda. Chao chicos. Mi vieja dijo que me duerma. Oye Yui, mande Kokum. Mande. Tengo tu guitarra. Y no te la doy lero lero. Y hace llorar a Yui. Por eso yo he dejado de admirar al Kokum. ¿Cómo es posible que haga llorar a una waifu? Feliz cumple. Pásalo lindo. Mi niña basada. Mi dulce basada. Me siento en las nubes cuando tú me basas. Y acá amigos tenemos el mejor meme de esta noche. Oye Bocho. Dime Goku. ¿Quieres arroz? Y Bochi le dice. Sí Goku. Y Goku le dice. No compra. Y hace llorar a Bochi. El mejor meme de este video. Goku. Yo tengo más fans que tú. Y Goku le dice. Te equivocas Justin. Yo tengo más fans. Y Justin le dice. Así pues. Mis fans ignorarán esta imagen. Y Goku dice. Mis fans le darán like y comentarán Goku. Esa es una imagen antigüísima. Es más ahí dice 2014. El profe. Asterisco se equivoca a asterisco. Yo. Profe se equivocó ahí. El profe. Era para ver si estaban atentos. Un troleo épico del típico profesor de turno. Acá tenemos todas las etapas. Que lastimosamente algunos hemos pasado por todos. Vamos a leer de derecha a izquierda. Como manga. Mi etapa papulince. ¿Quién no la recuerda? Algunos avergonzados. Otros lo recuerdan con cariño. Después del papulince. Mi etapa otaku. Exacto. Después dice acá etapa rockero. Bueno. Primero creo que es la etapa rockero. Después la etapa otaku. Otra etapa que existe es mi etapa emo. Bueno. Personalmente nunca tuve una etapa emo. Y después. El último. Mi etapa panafresco. Que algunos siguen aún en esta etapa. Cuando terminabas de estudiar la tabla del 7 con tu mama. Creo que para la generación de los 90. O los que hemos nacido ahí. Nos identificamos con esta imagen. Dime Goku. ¿Te gustaría cambiar a Movistar? Podré perder la custodia de mis hijos. Pero jamás un partido de boquita papa. Bueno. Está mal. Está bien. Es antigüito. No bro. Yo no tengo piojos. Flasheate cualquier cosa. El fin de los tiempos está por llegar en 10 años. Será la época del dolor eterno. Y creo que este post. Fue escrito el 2010. Dice acá. No busquen. No busquen Goku pelado en Google Imágenes. A ver. Vamos a buscar. Goku pelado. Aaaaaa. Jamás podré poner esto en Youtube. A lo mucho la imagen resaltante que ha estado. Es esta. Goku pelón. Goku pelón. Diga el lápiz japonés rápidamente. No. No lo voy a hacer. Acá Gohan dice. Videl. Te recomiendo que te cortes el cabello. Ya que es más práctico tenerlo así para los combates. Y Goku en unos episodios después. Con el cabello tremendamente largo. No me hables de chatados y rotos. Si no conoces a estos dos. El Super Saiyajin 20.000. Y el Super Saiyajin Infinito. Bueno amiguitos. Para la gente que no sabe. Yo he creado un video super extenso. De casi casi una hora. Que dice. Las 100 transformaciones del Kokum. Desde el Saiyajin 1. Hasta el Saiyajin 100. Pero este es exagerado. Saiyajin 20.000. Infinito. Tal vez en un futuro haga un video tan. Pero tan extenso. Cuando el profe te amenaza con un examen sorpresa. Pero eres responsable y siempre estudias. Y pues el examen no es nada para ti. Yo. Asterisco. Le instale el Whatsapp a mi viejo asterisco. Mi viejo cuando se junta con sus amigos. Mi hijo sabe arreglar celulares. Ja 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 ja. Vegeta. Mejor vayamos a pelear a un lugar donde no haya nadie. Y pues donde nosotros dormimos. Tú. Yo. Ustedes. Pues Goku y Vegeta se van a pelear acá. Pues sí. Estamos muy solos. Por favor. Estoy muy solo. Acompáñenme. Profesor en la llamada. ¿Entendiste? ¿Y escuchaste lo que te dije? Yo con mi J1 conectado al wifi del vecino. Y ahí sale nuestra foto que dice en efecto. Sí. Algunos tienen tan pero tan mal internet. Que toda la vida viven con la. Bueno este es un clásico muy antiguo. Vegeta pelón. Oye cagaroto. Me gusta el reggaetón. ¿Qué? Toma tu reggaetón. La electrónica manda. Freezer. Refrigerador. Ja 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 ja. No me hables amor. Ando enojado. Voy a guardar esta. Acá tenemos otro troleo del Goku. Oye Ako. ¿Qué pasa Goku? ¿Quieres tarta? Y Ako dice sí. Goku trolea otra waifu diciendo compra. Y Ako se pone a llorar. ¿Sabes qué pasa loco? Está celoso. Pero no le di importancia. Bueno no sé el contexto de este meme. Solo entendí que tu papá te abandonó. Bueno somos otakus. Nuestro padre efectivamente nos ha abandonado. No le sabes al basado. Goku le gana a todos. El anime. Acá un usuario manda. Ay no. No solo se robó mi comedia. También mis chistes. Ja ja ja. Diciembre sorprendeme. Por favor que nadie diga esas palabras. Y tenemos ahí una imagen live action de Cell. Que se ve muy bien. Demasiado bien. Hay muchos memes en Facebook. Más que todo en Facebook. Que no se pueden poner en este video. Son demasiado demasiado densos. Basados. Muy densos. Se pasan amigos. Se pasan. Sin palabras. Por eso mismo. Ahora les voy a poner los memes que sí acepta Jobtove. Y amén. Todos de pie. En nombre del padre. Del hijo. Y del espíritu santo. Estos son los memes que Jobtove permite. Por favor. Si quieren subir memes. No suban cosas tan. Tan exageradas. Y vamos a seguir con esos memes kawaii. Las siete maravillas del mundo. Número uno. Tu sonrisa. Número dos. Tu forma de ser. Número tres. Número cuatro. Tus sentimientos. Número cinco. Tus ojos. Número seis. Tu risa. Número siete. Simplemente tú. Otra vez se robaron la tinta de la impresora. Bueno amiguitos. Se han terminado por hoy estos memes. Espero que sigan apoyando esta sección de reaccionar memes. Recuerden que este canal ha hecho esto desde hace rato. Así que no es ninguna novedad. Otra cosa es que se haga un poquito más seguido. Porque salen memes por ahí. Y la verdad me agrada compartirlo con ustedes. Eso sí, si tienes algo extra que añadir, tienes abajo en los comentarios. Bien amigos, sin nada más que mencionarles, me largo de acá. Cuídense. Protéjanse. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.